Llegué, sentadme un momento, pensad friamente, soy un recuerdo Como la imagen, morados de amantes, como la vida surge con sufrimiento Todos tenemos la tierra por día, la esperanza de encontrar la vida Sé que nos llevo a atacar a día, a dar tu forma, es para llevar a travesía A ver, nos lleva, nos llevo los momentos, en la vida todos tenemos sufrimiento Diferente hasta que no para contigo, nos lleva a entendir nada en el camino Te juro que haré todo lo posible por ti Para cruzar lo oscuro que hay dentro de mí La vida no se va haciendo a los dos así Somos las suertes de lo que parece Tiramos la talla así Ayer 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 En No te hemos claro por lo que esperamos aquí El tiempo nos ha enseñado lo que es vivir El camino de vuelta a casa es cuando tienes que recordar Quién eres y quién has sido que no te han podido obligar Los caminos y carreteras están en sueños y alcanza Los que un día se torcieron jamás podrán dominar El camino, el camino, el camino El camino, el camino El camino, el camino, el camino, el camino ¡Gracias! ¡Gracias!